¡Qué bonito! No es que la verdad que la disfrutamos, ¿no? Pero exactamente, la disfrutamos al máximo. Lo que sí disfrutamos también fue esta entrega número 71 del Golden Globe. Vamos a ver todos los detalles. Y el Golden Globe va a... Jennifer Lawrence, American Hustle. Por segundo año consecutivo, la de Louisville, Kentucky, gana el Globo de Oro el año pasado como principal. Así con Jennifer Lawrence siendo la primera ganadora de la velada por su trabajo en Escándalo Americano, así daba inicio la entrega número 71 de los Golden Globes la noche de este domingo desde Los Ángeles, California. Amy Poehler y Tina Fey fueron las conductoras por segunda ocasión de esta ceremonia que como cada año reunió en un mismo lugar a la crema innata del cine hollywoodense. Sandra Bullock y Tom Hanks fueron los primeros en presentar categoría y tras ellos llegaron más estrellas como Naomi Watts y Mark Ruffalo para hacer lo propio. Series como Breaking Bad fueron las primeras en levantarse con un premio. La banda irlandesa U2 también ganó por canción original de la cinta Mandela, El Camino Largo hacia la Libertad. Jared Leto ganó como Mejor Actor de Reparte por Dallas Buyer Club. Michael Douglas fue premiado por su participación en la cinta Behind the Candelabra. Frozen ganó como Mejor Película Animada y tras esto llegaron las nominaciones más esperadas. Leonardo DiCaprio triunfó por El Lobo de Wall Street. Y siguió el premio a Mejor Director, donde nuestro compatriota Alfonso Cuarón fue reconocido con el triunfo por su magnífico trabajo en la cinta Gravedad. Y el Golden Globo va a... Alfonso Cuarón. De la Ciudad de México para el Mundo, Alfonso Cuarón. Gracias, cabrón. Ay, güey. Sobre todo... Muchas, muchas gracias a mi mamá, a Sherezad Abuya Olmung. Y Gaby Rodríguez. Sin embargo, Sandra Bullock no corrió con la misma suerte, pues fue Cate Blanchett quien triunfó como Mejor Actriz por Jazmín Azul. Y finalmente sería la cinta 12 años esclavo la que se llevó el premio a Mejor Película, dejando de lado Gravedad de Alfonso Cuarón. Así se llevó a cabo la entrega número 71. Ahora espera la entrega del premio Oscar, esperando que Alfonso Cuarón también se levante triunfador, con la anhelada estatuilla. Alfonso Pérez, Televisa Espectáculos, Monterrey. Y vamos a precisar en las categorías, en las diferentes categorías, quiénes fueron los ganadores de muchas de ellas. Miren nada más, tú, muy interesante. Ay, güey, diría Cuarón. Impresionante fue la noche de gala de la 71 entrega de los Golden Globes, ayer en Burberry Hills, California. 12 años de esclavitud ganó como Mejor Película de Drama. Y el orgullo para los mexicanos fue la estatuilla que ganó Alfonso Cuarón como Mejor Director con Gravity. ¿Qué significa para ti este premio? Es un reconocimiento de una comunidad. Pero en realidad el reconocimiento había estado ya con el público. La amena conducción estuvo a cargo de Tina Fey y Amy Poehler. Los ganadores a Mejor Actor y Actriz de Drama fueron Matthew McConaughey y Cate Blanchett por las cintas Dallas Buyers Club y Blue Jasmine. Por otro lado, Amy Adams y Leonardo DiCaprio se llevaron el globo respectivamente por la categoría de cine, de comedia o musical. Después de haber hecho cinco filmes con Marty, ha sido una colaboración increíble. Y no solo eso, he noticido que cada vez que hacemos filmes hay un proceso de descubrimiento para ambos de nosotros. La guapísima Jennifer Lawrence y Jared Leto también resultaron galardonados. Michael Douglas fue reconocido por su papel en la cinta Behind the Candelabra. El premio Cecil Demi lo recogió la actriz Diane Keaton en nombre de su amigo Woody Allen. La mejor película animada fue Frozen. En lo musical, U2 sobresalió ganando la categoría Mejor Canción Original por la música compuesta para la cinta Manjela, A Long Walk to Freedom. Para Divo se informó Michelle Rubalcada. Muchas gracias a mi mamá.